Música Luego de que la quinta sala del tribunal administrativo decidió suspender el alza a la tarifa del transporte público y pasó de costar 7 a 6 pesos, la mañana de este lunes los transportistas se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Vialidad y lanzaron un reto a los ciudadanos para que se den cuenta de las carencias con las que cuentan al administrar el servicio. Hoy lanzamos un reto a quienes solamente critican y no proponen, para que conduzcan una unidad de transporte público en esta ciudad caótica, hecha para los automóviles, a manejar con pulcritud como ellos lo demandan y a cumplir reglas de transporte que nosotros no elegimos ni nosotros construimos. El próximo martes a las 5 de la tarde se llevará a cabo una asamblea donde determinarán los pasos a seguir. El próximo martes a las 5 de la tarde se llevará a cabo una asamblea donde determinarán los pasos a seguir.